La música rock ya tiene su lugar en la UMH. El próximo día 4 se inicia la primera Escuela de Rock de una universidad española, un curso especializado en este género musical que tantos adeptos tiene. La respuesta del alumnado ha sido espectacular, con más de 200 preinscritos. La presentación se celebró el lunes con una sesión de jazz. Así que les dejamos con un poco de música para acabar este informativo. Hasta la semana que viene. Marcella Porque no tengo ninguna cosa, pero totalmente orientada a la red, creo que. A ver, de ai, creo que en el fondo de la r觉得 muy bien el que tiene que ponerse en el contexto que hemos de tener la luz en el proceso de la mente. Está la then, está la bien, take. Y la gente no hace nada, no hace nada con la gente si lo que tiene que ver. Es que la gente no hace el proceso de ciencias y haya para 1.5 de años, se puede dar una página para que hay que ver, pero de la ciencia no puede tener que tener oírse, es básicamente de gérmenes de la idea de que son vida fabricó forma que éstos incluyó que a mención. Lo que fuera un efecto lo que estaba dicho tú íippa de. En principio del efecto de la 1999 devной No, 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 no. No, 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 no.